Amor, amor, ¿qué has hecho de mi vida? Mi vida que era como un agua mansa, como una agua ceñida. Antes de ti, qué fácil para el alma la espera de sus pasos, y qué fácil su ligera partida. Antes de ti, qué fácil la aventura frente a la lluvia clara y el silencio de las tardes dormidas. Pero contigo, amor, cómo se vuelve en la espera y el partir angustia viva. Cómo tus manos claras, inasibles, rompen las horas mías. Contigo, amor, la lluvia no es la lluvia, ni me da su regalo de sonrisas. Y es tortura el silencio cuando pasa por las tardes dormidas. Antes de ti, qué fácil el olvido del país, todos rutas para el sueño que detrás de sus ojos existía. Antes de ti, qué fácil el momento de la estrella primera sobre el ángel luz brillando sorprendida. Pero contigo, amor, cómo se vuelve en la estrella y olvidar angustia viva. Cómo tus manos claras, inasibles, la dulzura me trizan. Contigo, amor, este fingido gozo mientras el alma cuenta sus espinas, y esta quebrada voz para su nombre, y este afán inquietando la alegría. Contigo, este decir atribulado, amor, amor, ¿qué has hecho de mi vida?